La Junta Directiva de la Caja Costarricense Seguro Social realizó un primer análisis al portafolio de inversiones de la institución y determinó que otros 62 proyectos de equipamiento, mantenimiento y constructivos continúen su avance a ejecución al tiempo que seguirán revisando el resto de proyectos en las próximas semanas. El órgano colegiado mantiene claro el objetivo de procurar la sostenibilidad financiera de la Caja en total concordancia con los estudios actuariales y por eso se avalaron en este momento planes que cuentan con sus debidas certificaciones presupuestarias o que los fondos para su ejecución provienen de fuentes externas. Estos 62 proyectos se suman a los 45 que ya la Junta había dado continuidad días atrás y que correspondían a obras que ya están en construcción o que tienen adjudicación en firme. En el caso de la zona sur, en la categoría mantenimiento aparece el tomógrafo del Hospital Ciudad Negli y en mantenimiento dos obras, la readecuación de ropería del Hospital Manuel Mora Valverde en Golfito y el proyecto integral en materia de protección contra incendios en el Hospital Tomás Casas Casajús de Ciudad Cortés. Y en el caso de los proyectos que tienen aval para continuar, pues ya inició la fase constructiva hasta la sede de Leváis de San Vito. Respecto de los demás proyectos de construcción incorporados en el portafolio de inversiones, la Junta acordó solicitar a la Gerencia Financiera que certifique la viabilidad y sostenibilidad financiera de los proyectos señalados en dicho portafolio para efecto de terminar su ejecución. Las autoridades han reiterado que los informes de auditoría advierten sobre los riesgos de ejecutar todo el portafolio sin el correcto balance financiero y por eso analizarán con responsabilidad cada proyecto que se ejecute.